Hola, soy Alan Núñez, poblano, medallista en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018. Soy Marcos Madrid Mantilla, soy poblano y medallista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla 2018. Soy de Puebla, muy orgulloso de donde vengo porque al final siempre uno está orgulloso de poder representar a su ciudad y cuando lo haces en una justa centroamericana, pues al final es increíble realmente. Yo creo que es muy importante, no solo de mi parte, sino de cada poblano, aportar lo mejor que tenemos de nosotros mismos. No hay imposibles, realmente el creer y el trabajo es la única posibilidad de poder realizar un sueño y al final algo que siempre he aprendido y que me deja el tenis es que el talento más importante que puede tener una persona es el trabajar diario y el querer superar, aunque sea un por ciento, con un por ciento que seas mejor que el día anterior estás en el camino para poder cumplir tus sueños. Simplemente es el día a día, si tú puedas mejorar el uno por ciento, un día, pues te va a servir, ¿no? Pero el chiste es que cada día no olvides cuál es tu objetivo y luchar por él. Soy Marcos Madrid y soy un poblano distinguido. Soy Alan Núñez y soy un poblano distinguido. Soy Marcos Madrid y soy un poblano distinguido.